Bueno, Jurele, ya estamos aquí en Faena, buscando los galanes. Son unos peces muy chulos, no sé si los conocéis. ¡Pues saque usted hilo! ¡Ostra! ¡Vamooos! ¡Qué bien! Jurele, antes de despedir el vídeo, os queremos contar lo que nos ha pasado, pero os vamos a contar lo que ha pasado y no os lo vayáis a creer. ¡Vaya, vaya, vaya! Muy buenas, Jurele, ¿cómo estáis? ¡Vamos con un nuevo vídeo! ¡Vamos! ¡Vamos, Toto! Hoy me acompaña el Tota. Tota, ¿qué tal? Pues nada, encantado, que es la primera vez que vengo al cabo, así es que… ¡Qué guay! Es verdad, es verdad. La primera vez que vienes por aquí, qué chulo. Hoy, como dice el Tota, estamos en Cabo de Gata, vamos a pescar por aquí. La verdad es que es un sitio muy chulo. Y bueno, además vamos a buscar el pez más caro de España. Hoy vamos a pescar… Hoy vamos a intent… Hoy vamos buscando el galán. Sí señor. Como digo, uno de los peces o el pez más caro de España, muy codiciado. Bueno, aunque es verdad que es un pez que se pesca más en agosto y todo eso. Igual vamos un poco tarde, pero bueno, el agua parece que está caliente y… Y vamos a intentar dar con ello. Vamos a preparar caña, vamos a ir haciendo curry hasta el sitio y… Y a ver si tenemos suerte y actividad. Bueno, juradores, como digo, vamos a empezar echando un curry de camino para allá. Y… Vamos a hacer algo atípico. No vamos a montar citador ni señuelos de superficie. Vamos a ir con rapala. Amor. Con la idea de… De sorprender algún bonito a primera hora o… O alguna yampúa. Que la estuvimos viendo el otro día. Así que mirad, en una caña voy a montar… Dos raglú. Son estos señorillos blandos. Y en la punta les voy a poner una… Una rapalilla pequeña, que profundiza. Entonces, citador no le pones ahora. No, no le vamos a poner. Vamos a poner esta corta. Madre mía, esto es tremendo. Fíjate qué movimiento. No lo están llamando ahí permanentemente. Es brutal esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y nada, Jureles, en esta caña ya habéis visto. Y en esta vamos a poner un Yosuri cristalmino. Os recomiendo muchísimo este ceñuelo, es súper asesino. Vamos a poner este color rosilla, que… Que creo que podéis ir bien por la mañana, eh, Tota. Sí, usted lleva ya algunas destellas. Sí. Uy, con este sacamos el Dentonaco. Ajá. Fue con este. Los Yosuris son garantías. Vamos a ir… Esto es un poco más lento. Normalmente iríamos entre cuatro y cinco nudos. Pero con estos ceñuelos vamos a ir un poquito más lento. A tres y medio, cuatro. Vamos a darle caña, Toto. Vamos. Vamos. Vamos por ello. Ya está, ve girando, Toto. Vamos. Programa vídeo. Sigue, sigue, sigue. No, no, sí, sí. Se han agachado, ¿verdad? Ha picado fuerte. Vamos a ver si es bonito, Tota. Venga, por ahí. Pues saque usted hilo. ¡Ostras! Esto va a ser bonito, Tota. Venga, por ahí. ¡Ole! Uuuh, esto va a ser deporte, eh. Bueno, también. ¡Joder! ¡Qué bueno, Jurele! ¡Vamos! El ha picado de mal, Jurele, así que no creo que sea pequeño. ¡Qué bueno! ¡Joder! ¡Cómo pesa! A ver si es que viene robado a lo mejor de lado o algo. Porque si no, va a ser postruboso. Pero la pala podría ser que vaya enganchada por el like. Puede ser. Pero... Va a ser bonito, lo que sé. Bonito. ¡Ay, ay, ay! Sí. No, 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 que se ha dejado venir. ¿Qué ha pasado? Se ve algo, tío. No sé qué ha pasado. ¡Uf! Se ha soltado de un lado, venga. ¡Joder! 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 Bueno, ya lo tenemos, Jurele. Es una vaporeta, ¿no? Total. No tan gorda como parecía. Es lo que ha pasado. Pues mira, pues que venía clavada del lado también. Y se ha desclavado de un lado. ¿Has visto que venía solo de aquí, de la boca? Sí, sí, sí. Venía clavada de los dos lados. Y entonces iba haciendo mucha resistencia. Pero bueno, no es mala, no es mala. ¿Y esto todo? Bueno, Jurele, como no están picando mucho las rapalas, vamos a poner también uno en superficie como siempre. Y vamos a probar si tenemos más éxitos. Si es que esto depende mucho también del día. Así que voy a montar un set de balas, que esto no falla. Y... Vamos a ver si le hacen más caso al excitado y a los pulpitos y a la bala. ¿Quién sabe? Vamos a probar, Totó. Bueno, como no puede ser de otra manera, lo voy a echar con la línea de mano. Y... Padrón, te lo dedico. ¡Vamos, chavales! Vamos, Totón, a ver si hay más suerte. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡A ver los galantillos! ¡Qué ilusión María! ¡No, pero graba vídeo! ¡Ah, ¿ya lo tienes? ¡En la mano! ¡Qué demonio! Uf, tira, tira. Qué bueno, sí he visto hasta el ataque. Claro que esto no va muy hondo, ¿no? Las balas, las balas. Sí, es que, madre mía. Ah, bueno, va de superficie, claro. Sí. Anda, anda. Creo que sí, me han notado bien, ¿eh? Sí. ¡Wapá! Aguácala. Vamos, Toto. Buena. Fíjate, la han querido en superficie, ¿eh? ¿Qué hacemos con esta, Toto? Nada, es pequeña. Venga, pues para agua. Buena vacoreta, Urele. Vamos. Sí, sí. No sé si se ha quedado. No, me parece que no. Me he precipitado. Bueno, Jurele, ya estamos aquí en faena. La faena. Buscando los galanes. Unos peces muy chulos, no sé si los conocéis. Dicen los peces loritos, ¿no? Loritos. Nosotros le decimos galanes. También le dicen raors, me parece que es. Como digo, es un pescado muy apreciado, porque están muy ricos y son difíciles de pescar. Yo creo que, aparte, no están en demasiadas zonas de España, ¿verdad, Toto? Yo creo que no. Madre mía, nosotros los pescábamos hace un montón de años, un bolón de años, 20 años, por lo menos, Toto. ¿Eh? Cuando era yo un niño. Si no hace mal. A lo mejor 25. Brutal. Llevamos un chambelillo del manzuelo. Os dejaré un esquema para que veáis cómo es. Y estamos pescando con gamba rocera. La gamba está un poco echada a perder. Tota dice que no, a mí me huele muy mal. No lo sé. Y con eso estamos pescando. Estamos pescando, fijaos, con el equipo de Gustavo Ligero. La verdad es que se nota todo. Tochón. Tiene que ser muy chico, porque esto no alimenta. A ver, león. ¡Onda! ¡Tapaculo! ¡Un tapaculo! ¿Dónde hay tapaculo ahí? ¿Se ha ido? Bueno, Tota, vamos a cambiar de sitio, ¿no? A ver si tenemos más suerte. Venga. Porque por aquí, poquita cosa. No puede ser. Ah, no, es una brega. ¿No? ¿Qué es? ¿Qué es, Tota? No lo veo. Un besubillo. ¡Uy! Bueno, Jurel, aquí seguimos. La verdad es que poca actividad hoy, por decir algo. Los galanes que están respetados ya. No sé. No hay que perder la esperanza, Tota, pero es verdad que no pinta bien. Bueno, Jurel, de los galanes ni rastro, ya nos hemos hartado de Tota. Mira que es difícil que nos harten a nosotros. Bueno, pues sí, le hemos dado un buen intento, un buen rato, pero nada. Yo creo que este año ya vamos a tener que ir a por ello el año que viene. Una pena, pero bueno. Y nada, se ha metido bastante levante. Y bueno, vamos a aprovechar para hacer curry el rato que podamos. A ver si enganchamos alguna buena pieza. Y ya está. Hasta que nos deje el viento. Así que no, Jurel, vamos al lío. ¡Vamos! 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 ¡Venga, ahora la picada! Ya verás. ¡Uh! No me lo creo. ¡Gopro, graba vídeo! Y va de a picada, nene. ¡Aprieta, aprieta, aprieta! ¡No te quedo! ¡Oh, y no se ha... ¡Madre mía! No sé si se ha visto la picada, Jurel, pero muy buena. Leche, no se había encendido la cámara. Le he dicho que grave. ¡Uy, esta tira es buena, tota! ¡Hombre, ya está deseando de oírla! ¡Está buena! Estaba a ser gorda, tota, ya verás. ¿Está buena? Sí, 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 sí. Mira, 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 mira. Será un bonito. ¿Qué estás a decir cosas a la mina de tierra? ¡Uh! Yo creo que va a ser bonito. Sí, 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 sí. Mira, 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 mira. ¿Lo ves? Sí, sí, ya lo veo, ya lo veo. ¡Ahora, tán! ¡Venga, con él arriba! ¡Uah! ¡Cuál cobertón! ¡Vamos! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, cobertón! ¡En las valillas, Jurel! ¡Que no fallan, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Vamos, Totó! Upro, graba el video Vamos, que estás buena también ¿Quieres sacar la tota? ¿Seguro? Tira, tira Otra vez, a parado esto Vamos Mira, por lo menos las que están saliendo Están saliendo buenas A una mano, a una mano Ahí viene Bueno, jureles, vamos, al lío Vamos a ver lo que podemos estar Pero bueno, que ya hemos hecho nuestra tequería Otra, esta fue Una picada Upro, graba el video Upro, graba el video Callao Ah, bueno, no, está bien Pero bueno, ¿otra vez? Parece que le ha gustado el Yosuri Ahora Upro, mira lo que es esta Ay, pero es pequeño Esto lo vamos a estar Qué lástima Mirad qué bonitillo Fureles Pena que no sea un poquito más grande Pero bueno Con lo que me gusta a mí Pescar bonito Bueno, bueno, bueno Yosuri también pesca, ¿eh? Este es un pedazo de señuelos La verdad Iba a cambiarlo Pero ya no lo cambio Ha picado bien, ¿eh? Qué buena picada El viento está ya al límite Pero bueno, como estamos cerquitos No problemes Sí, 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 es hermosa, ¿no? Es la bala ¡Opala! Esa es hermosa, hombre Sí, sí Es la balica Ya ha estrenado este color Qué bueno, qué chula Vamos ahí, esas balillas IMC Que no valen un pimiento Ya están saliendo Más bonitas las vaconetas Sin ser monstruosas Pero mejor ¿Por qué se para? Jurele, antes de despedir el vídeo Os queremos contar lo que nos ha pasado ¿Qué tal? Vale Vaya tela Nos hemos metido aquí dentro Porque hace bastante viento fuera Pero os vamos a contar lo que ha pasado Y no os lo vayáis a creer Vale, vale, vale Hemos estado curricando Bueno, lo habéis visto Hemos empezado a los ganar Y luego hemos estado curricando Bastante rato Por lo menos Un par de horas o tres Sí, sí, sí Y ha empezado a fallar el motor Pues sí Se nos ha parado una vez No hemos vuelto a arrancar Pues a veces pasa Que a lo mejor está al ralentí Flosco, lo que sea Si íbamos curricando Al rato se ha parado otra vez Y arrancaba Y luego otra vez Y luego otra vez Y ya Cuando ha pasado cuatro o cinco veces No, no Que te decía yo Si es que Parece que se ha quedado sin gasolina Parecía un problema, sí Pero Y fíjate yo Gañan de mí Que llegaba Le daba a la pera Y decía Fájate blanda está la pera Pero bueno Ya está Tiraba y arrancaba Total Que íbamos a salirnos ya a tierra Porque Con el viento que hacía Hemos dicho Como falla el motor Nos quedamos aquí vendidos Y hacía un viento muy fuerte Y era peligroso Dándole vuelta A qué podía hacer Porque parecía que estaba todo bien Sí, sí A la tercera, ¿no? Que se ha parado Por lo menos No, no, no Se ha parado más veces Por lo menos cuatro o cinco Cuatro o cinco Bueno, jurale No sé si sabéis Llevábamos el Mercury El cinco caballos Y no sé si sabéis Que tiene Tanto depósito externo Que es el que solemos llevar rojo Como también lleva un depósito interno Y lleva una manija Para cambiar Si quieres que coja la gasolina Del interno O del externo Pues bueno Se nos ha ido la pizza Y se había quedado En el interno En el que él lleva dentro Y claro Se acababa la gasolina Y es lo que pasaba Pero sabéis Lo más fuerte de todo Que llevábamos curricando Como dos o tres horas Y aparte Toda la mañana Todo el rato Que hemos echado por la mañana Y el depósito Que lleva el motor Es de un litro Creo que es de un litro Os lo confirmaré Y os lo pongo por aquí O sea Eso es un mechero Hemos estado gastando un litro Curricando varias horas Y más Más lo que habíamos gastado ya En todas las jornadas Podéis tiraros Toda la mañana Y toda la tarde Curricando Sin parar Y no gastáis más De cinco o seis litros ¿Qué dice De cinco o seis litros? Digo Mañana y tarde A tope Y sin parar Quizás Tres o cuatro litros Pero eso ¿Quién lo aguanta? Eso es el jureno No más que el jureno Como el día del dentón Por ejemplo Que este todo el día En cero Claro, claro Con la mini Y nada más curales Espero que haya gustado el vídeo Como siempre Bueno, que nos han picado Dos medusas Que nos hemos dado un bañico Ostras, no lo hemos dicho Madre mía Nos ha picado Al tota en el pecho Y a mí en la mano El bañico No ha salido claro Pero bueno Cosas que pasan Ay, ay, ay Socotralo Ay, socotralo Ay, socotralo Chalimán, que colorado Ay, ay, ay Ya sabéis Si os pica una medusa De agua dulce Cero Os deja uno el agua salada Sí Nada más curales Espero que haya gustado el vídeo Como siempre Un saludo de Jurel Ramón Y el Tata Y hasta muy pronto Adiós Adiós